La pieza que falta Un delicioso cuento para leer con las hijas que sueñan, ríen, juegan, descubren el mundo. Un libro lleno de amor para recordar que los papás y también las mamás estarán siempre a su lado en cada paso que den, en esta maravillosa aventura que es la vida. Momentos compartidos en familia, donde algo tan cotidiano como una merienda puede transformarse en una celebración por una batalla ganada a un dragón. Confidencias, juegos y risas. Un puzzle y una pieza que se ha perdido. ¿Quién la encontrará? Descúbrelo en un final lleno de ternura. Un final que toca el corazón.